Una calabaza 100 y pique pesos, una barra de guayaba 140 pesos. Cuando usted tiene un niño o una persona mayor en la casa, que usted quiere darle su meriendita, tiene días que tener que compartir las cosas porque todo está muy alto. Mira, el frijol 180 pesos, el tomate 30 pesos, que él lo está vendiendo por abajo, porque el tomate está en 60, en 70. Lo que quieran pedir, el jabón subió, subió el café, subió el arroz, pero los salarios siguen siendo los mismos, así que estamos en la misma de antes de subir los salarios. Si nos pasa la mercancía más barata, nosotros no tenemos por qué vender la cara. Nos vendemos a un precio moderado para que la población se sienta bien. Los altos precios son porque no entra mercancía. Entonces la poca mercancía que entra, ya entra por las nubes. Entonces la escasez es lo que da eso. Yo realmente le cojo al que entre, al que entre con mercancía. Porque no hay un productor que venga y me insulte a la mercancía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!